Siempre gusta lo que ofende, mata pero vende, del morbo depende Sangre para ser viral, y no importa el canal, pues mata pero vende Son Dráculas de la informática, con la moral anoréxica, yo ando con funda plástica Para votar esa plática, hey, soy de rey que necesitas, y del barrio como Paquita Hablaré de lo que amerita, y el morbo es el lobo de Caperucita La polémica es un malcapazo, pintan los títulos como Picasso Dicen que el mensaje es bueno este caso, pero lo fabrico que no le hacen caso Tengo un balde de música, que está llena de predica, con mensaje aquí métrica Pero no de polémica, y sigue dormido despierta que América Lo que en realidad les hace falta, lo cambiaron por lo que ofende Y porque es que el problema se exalta, es que daña pero vende Manipulas con contenido nocivo y así cumples tu cometido Si formación fuese tu nombre, distorsionada sería tu apellido Les doy lo que conviene, quieren lo contrario Los que entretienen, no lo necesario De esos que matas pero vende, de esos que matas pero vende Les doy lo que conviene, quieren lo contrario Los que entretienen, no lo necesario De esos que matas pero vende De esos que matan pero venden De esos que matan pero venden Lo que quieren es morbo Lo demás es estorbo Las buenas noticias están llenas de polvo Yo les hablo del verbo Y de esa fuente no quieren ni un solbo La pasión la cambiaron por la y no se hagan los soldos Que en el tren de la murmuración se treparon a bordo Vampiros con hambre Lo que quieren es sangre Y no la del hijo del hombre No genera tendencia a su nombre Les hablé de Jesús en cada canción que les dejo Pero ya no le gusta el león si no le menciona un conejo Trending, la adicción por el trending Y Jesús está en pending El mundo está ending Pero esa noticia no genera bending Yo te invito a que veas La aplicación de la Biblia lea Tu móvil no sirve pa' eso Pero si es pa' grabar una pelea Les doy lo que conviene Quieren lo contrario Lo que entretiene No lo necesario De esos que matan pero venden De esos que matan pero venden De esos que matan pero venden Les doy lo que conviene Les doy lo que conviene Quieren lo contrario Lo que entretiene No lo necesario De esos que matan pero venden 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 Bájale, bájale, bájale a la cultura del bochinche Echando gasolina al fuego haciendo que la picadura se hinche Pregunta inmadura, respuesta picante Te fabrican un contrincante Vete a ver los comentarios Tu contenido no es edificante Es la realidad Comunicadores con falta de creatividad Que en vez de alimentar el alma Alimentan la morbosidad Clickbait engañoso Con amarillismo para encender Cuando vas a checar la noticia No tiene nada que ver Pero esto es oferta y demanda Y dedico este cierre para el que consume A los que le brindan gas tóxico Y se lo rocean como perfume Se crean una verdad Y una mentira que se presume El cigarrillo no daña A quien lo fabrica Da cáncer a quien se lo fume Les doy lo que conviene Quieren lo contrario Lo que entretiene No lo necesario De esos que matan pero venden De esos que matan pero venden De esos que matan pero venden Les doy lo que conviene Quieren lo contrario Lo que entretiene No lo necesario De esos que matan pero venden De esos que matan pero venden De esos que matan pero venden De esos que matan pero venden